Oye, llega un güey a un putero ¿Era cabrón? Ay, no Una puta Pero, ¿cómo o qué? Pues, mira, la neta, nada más traigo 80 barros No, por 80 barros tenemos una gallina, cabrón Pues, chingue a su madre Se mete al cuarto con la gallina Y la pinche gallina se mueve chingón Y no, no, le levanta un palo chingón al güey Ay, güey, termina enamorado de la pinche gallina Y la gente llega con sus 80 barros Dice, no, mami, no, no, no Oye, la gallina dice, no, lamentamos informarle que se murió después de que se la chingó Ay, no, chingue, no, mami Dice, bueno, pero por 80 barros lo vamos a meter a un cuarto Que vea un pinche show de lesbianas Increíble Cámara, ¿no? Se mete Y el güey, puta, está viendo acá el show de lesbianas Y un cabrón está acá comiendo sus palomitas y todo el pedo Se oye, está bueno este pedo, ¿no? Por 80 pesos Dice, no, hombre, ayer vimos a un güey chingándose una gallina ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!